Y consultarle respecto de la aplicación de la ley antimotoarrebato, ¿cuándo puede empezar eso a hacerse efectivo? ¿Qué va a pasar justamente acá en la ciudad, en el resto de los municipios? ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, el gobernador la semana que viene, si bien ya está promulgada directamente, el gobernador la semana que viene la va a anunciar con las fuerzas federales y vamos a empezar con los controles que prevé la ley, así que yo calculo que la semana que viene esto va a estar en marcha, todos los sectores ya están preparados, la policía, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas federales, de hecho ya han venido haciendo algunos operativos, digamos no en el marco de la ley, pero sí haciendo algunos controles, sobre todo de aquellas personas que están evadidas o que andan circulando con armas o que tienen motos que no están en condiciones y que cierran la ley. Por ejemplo, que tienen la patente que no corresponde o que tienen limados los números de chasis o motos, en fin, que están al margen de, no son infractores sino delincuentes. La idea en los municipios es trabajar con cada intendente en el diseño de política criminal a partir de esta ley. Yo ayer justamente estuve en Aguilares con el gobernador, la intendenta, el legislador Sergio Mancilla, viendo una obra de construcción de la comisaría de Aguilares que insinuó a ser la mejor de Tucumán, casi 500 metros cuadrados con estándares de calidad nacional e internacional, donde se va a diseñar una política preventiva de delito con la ayuda de esta ley. Por último, ¿se va a vetar alguna parte de la ley o se la va a promulgar en su totalidad? Mire, el gobernador estaba de acuerdo con el dictamen originario, que se hizo algunas modificaciones en la sesión, algunas modificaciones sobre todo de algunos sectores de la oposición. Yo al principio creería que no, pero bueno, la última palabra la tiene el gobernador de la provincia que la están terminando. Más que vetarla, creo que lo que... ¿Sobre qué hay dudas? ¿Sobre qué hay dudas? ¿Alguna modificación que no crea? Sí. Que no creo que se haga lo que sí es la reglamentación lo importante. Vamos a reglamentar algunos artículos que tienen que ver con cuestiones operativas que van a ser importantes, porque además hay que tener muchos criterios en los controles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque la ley claramente dice que, por ejemplo, que las familias están exentas, es decir, dos personas en moto que sean familiares sí pueden circular. Pero, por ejemplo, puede ir un matrimonio no constituido legalmente una pareja que convive, no son marido y mujer, por ejemplo, ¿verdad? En términos legales. Entonces, hay tendencia a ver un criterio lógico para no entender que esas personas están infringiendo la ley. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, sí, sí. Es decir, pequeñas cuestiones que tienen, sobre todo, llevarle la tranquilidad a las personas que esta ley no está hecha para perjudicar ni el que usa la moto como medio de transporte, ni el que la usa para trabajar, ni el que la usa para pasar con su familia. Esta ley está destinada a poner en regla al infractor, fundamentalmente a poner en regla al infractor, que en Tucumán es el 70% aproximadamente de personas que circulan en moto, y a meter preso a aquel que usa la moto para robar y matar. Vamos a salir a perseguir a los delincuentes que usan la moto como una herramienta del delito, claramente. Bien, bueno. No para perjudicar a nadie, pero bueno, la situación es compleja y hay que tomar medidas excepcionales. Bueno, le agradezco por la comunicación. Le mandamos un saludo. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego. Adiós.